Viajera A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras volverte No sé qué será sin verte, no sé qué será después No sé si podría olvidarte, no sé si me moriré Mi vida y mi sol irán tras de ti cantándote mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones No sé qué será sin verte, no sé qué será después No sé si podría olvidarte, no sé si me moriré Mi vida y mi sol irán tras de ti cantándote mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones